Pinto también creo esta noche Yo vivo a la palma, mi gente Todo el mundo A punto de palma Cubrimos la mano y tus pies de arriba Sí, 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 sí Ok, mi gente Esa es la cumbia De los cinco titanes Desde la novena región del cine Peregrino Servo, servo Los teclados de Danilo Pereira Suena, dice Como mismo Acosté los sentimientos Que jugué a suelo en todo el amor Me prendí a la competencia Olvidando sin violencia Ay, tuve mi error Es tan complejo de Quijote Fui llevando este derroche Mal, a peor Y ante la árboleta rusa De mi rival que está las dudas Y se aprovechó Y como dejo Soy una gente Con buena intención Me la enseñó Quien me arroja Y ella me venció Y cantamos todo Peregrino Peregrino Jugué con una diable Que es experta en esos juegos de ganor Y perdí Sus billes y barajas No me fallan No tiene compasión Otra vez Peregrino No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retorna Y se convuelve La ritmo Otro duelo Y en la revancha Volviviendo Corazón Y levantamos la manito arriba De aquí Vaya 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 Así es Con sentimiento ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Decid seguido Placito Placito Esto Y unídece ya Ay Usted Necesita El corazón Y a ver ¿Cómo? Vaya 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 Y lo que le damos Y dice Y como ven Soy un ángel Con buena intención ¡Muy bien! Me la enseñé A quien me arroja Y ya me venció ¿Cómo le está? Perré Perré Jugué con una diable Que se espere De esos juegos de la Perdi Perré Sus billes Iban a Paso de falla Paso Viene con pasión Perré Perré No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retorna Y se mueve Le trae tu otro Lo que viene La verdad Y ya volviéndelo En tu corazón Acuna Vicente Y levantamos La mano arriba ¿Ok? Todo el mundo con las palmas Arriba Arriba ¡Esta! 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 Y así nos vamos Oscar Con el viviento Rivo Conmigo Vicente Perré 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 Jugué con una diable Que se espere De esos juegos Del amor Perré 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 Y eso es Otro besito Otro besito musical Para que lo vacile mi gente Y seguimos, seguimos a la cumbia Como, como dice Y otra vez Rimos, sabores y sentimientos Van a hacerlo bailar Los cinco titanes de la cumbia Cumbia, cumbia Como dice Primo ¿Qué tal te va? ¿Cómo va a sentir tu rugir? Mira, parece que fue ayer Cuando estaba A mi lado Y dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó Mis preguntas se acabaron Y será, 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 será mejor Que te vayas Por favor Será mejor Que un mirador ¿Qué? Que burrador Y ustedes cantan A media vuelta Y sigue el camino Que ya está avanzado Por este apelido Y déjame tranquilo Pero que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me vienen Con falsas promesas Inventando mi cuento Rompiendo mi regla Pero soy inmune A toda tu alma Ya no siento nada Y dice Ya no siento nada Levanta la mano arriba Levanta tu mano arriba Arriba Sube, sube, sube La palma Sube, sube, sube Así es Y el grito, el grito Mi gente Pedigríos de labor Haciéndote bailar ¿Ok? No es la región No es la región Como una región La canción De cinco titanes de cumbia ¿Cómo dice Primo? Percibí Que ya no hacía falta aquí Que fue más grande el dolor El amor Se ha negado Esta vez Esta vez Soy más fuerte No sé si lo ves Si lo ves El grito Lo endurece Donde hacía Tanto daño ¡Vamos! Y será Será, será, será Será mejor Y te vayas Por favor Será mejor Que olvidado Que burra La media vuelve Y sigue el camino Que ya se ha avanzado Con el que ha tenido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene Con falsas promesas Y me dan No te cuento Rompiendo mi regla Pero se mi mente A todas Ya no siento nada Ya no siento nada Ya no siento nada No sé si es lo que A vacilar A vacilar A vacilar Mi gente Vamos ya Sotarrismo ¡Eso! Sigue bailando Mi gente Quienes en la cumbia Chorri para el palito Sube Sube la palma Mi gente Así hace Te, 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 te Y la puerta La puerta La puerta La puerta Fue, 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 fue Fue, fue Los peregrinos del amor Sigue bailando Es la nueva región Y cantamos Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él ¿Cómo le dice? Dígame usted Si ha hecho algo Travieso Algunas ¿Por qué? Que una aventura Es más divertida Si huele a peligro ¿Cómo? Y si te invito ¿Por qué? Si te robo un besito ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que cosen Si te falto el respeto Y luego pulpo el alcohol Si levanto tu palma Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Y otra vez Si te parece prudente ¿Qué? ¿Qué? Esta propuesta indecente ¡Ayúpe! A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Así es, Argelino Relájate ¡Sí! Y este martín Y calmará tu timidez ¿Por qué? Que una aventura Es más divertida Si huele a peligro Y no Y si te invito A una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te ceruzco el picoche Que se pañen los vidrios Y las reyes que gocen Si te falto el respeto Y luego pulpo el alcohol Si levanto tu palma Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego a tu cuerpo Así es Si te parece prudente ¿Qué? ¿Qué? Esta propuesta indecente ¡Saltando arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Sí! 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 Como dice que no va el chorero ¡Como, como! ¡Eso! La cumbia que se baila esta noche Y las palmas arriba Quiero palmas arriba ¡Saltando arriba! Que soy mi gente ¡RICO! Los peregrinos El amor Los albaño en vivo Seguimos con las palmas Palmas, 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 palmas ¡Saltando arriba! ¡Saltando las palmas! ¡Saltando mi gente! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Todo el punto conmigo ¡Saltando arriba! ¡Eso! ¡Síguenos peregrinos! ¡Déjame! ¡Como, como, como, cómo! ¡Arriba tamas! ¡Cáptale bonito, argelino! Me siento tan distinto Es que el destino me ha alejado de tu brazo Que no entiendo, ven contigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Para que lo hostiles Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ven abrirme la puerta y déjame entrar Que aquí mi corazón te vino a platicar Lo mucho que te extraña y no para de llorar Por favor mami déjame entrar Quiero amarte, vámonos de aquí a platicar en otra parte Donde estemos solos yo pueda abrazarte Yo quiero besarte, llenarte de romance Que sea mi baby por siempre Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tu brazo Que no entiendo, ven contigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Y sigue la cumbia Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ay no, no digas que se terminó Que lo nuestro ya se acabó Que este amor ya se murió Y quiero, que lo nuestro ya se acabó Que me muero de dolor Me siento tan distinto, y es que el destino me ha alejado De tu brazo, que no entiendo Ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Si eso es mi gente, hombres y mujeres Levantando la mano de arriba Somos abuelitos Empuja el techo ahí, 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 ahí Ponme un circo arriba, ponme un circo arriba Estos son los cinco titanes de la cumbia Del imperio musical, peregrinos del amor Muchas gracias mi gente Solo cinco titanes Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Ahora las flores no se ven ¿Dónde? ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mail Ya nadie entrega chocolates Pero, pero, pero me niego a renovar Me es mi manera Te lo confieso que quisiera Saltando arriba Saltando arriba Saltando me canté Arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí Y las palmitos Suben las palmitos y así Suben las palmas me canté Vamos a cantar Y el ritmo De los cinco titanes Y cantamos Rico Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Ahora las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mail Ya nadie entrega chocolates Pero, pero, pero me niego a renovarme Es mi manera Pero confieso que quisiera Entregarte mi vida Llenarte de rosas Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisa Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como Andes Como Andes, Angelino Dímelo Amarte a la antigua Y las palmitos que me rima Me cantan sobre los palmitos De, 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 de Si el grito, el grito, el grito Yo no vine Yo no vine hasta aquí Para escuchar una bulla pequeñita Una bulla bien fuerte Y sube Los peregrinos Tervos Rrrr Rico ¿Cómo, cómo? Y seguimos bailando ¿Cómo, cómo, cómo? Muy bien Me levantan la manito arriba Todas las mujeres solteras Esta noche Arriba, arriba, arriba Suelta el ritmo Vean Si este es otro éxito Para que siga bailando mi gente Que lo baila manito arriba Sube la palma a palma De, 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 de Si el grito de las mujeres solteras Me está noche Y esto suena, dice el caliro Con sentimiento Vamos a cantar todos juntos esta noche Tal vez debí llevarme de la gente Tal vez debí seguirte en la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón Pero a veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Y cantamos todos Fuerte Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón Vencido Y otra vez Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Quiero ver la cual va Sube la palito Mi gente Sube, sube, sube Y arriba, 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 arriba Váyanla, 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 váyanla Son los peregrinos el amor Rrrrrrrr Prende Santa Juan Aprende Como lo bailan Y como lo gozcan Los peregrinos Cero Y sube Totalmente vivo esta noche Los cinco titanes Y vamos a cantar ¿O qué? Esto es un edición Que dios Cándale bonito Creí que tú sentías lo mismo Y solo que una vez te pasó Un nuevo más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Perdido, sin decisión perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tu caso si he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y así seguimos mi gente Esta es la cumbia que te hace marinar Los cinco titanes Como dice, soltando arriba Soltando arriba Sigue a los peregrinos del amor ¡Taco! Siempre la cumple en vivo Estás saliendo del bar Escucho tu voz, me contestas vacilante Así es Te tratas de disculpar, te noto fría y distante Y por tu forma de hablar Es fácil adivinar Que estás cambiando de plan Y que no me quieres ver Al menos en esta tarde Yo presiento a quien Que te acaba de llamar Y que corre a sus brazos Y me dejas Porque él ha llegado a la ciudad Y le tienes que encontrar Porque aún siente su amor ¡No la teclado! ¡No la teclado! ¡Hombre y mujeres con las palmas arriba! ¡Que no vende malitos! ¡Súbala! 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 ¡De arriba mi gente! ¡Cómo, cómo, cómo dice! ¡Rico! Para que lo baile toda mi gente linda esta noche Estas son las cinco titanes de la cumbia De la Nueva Región ¡Peregrinos! ¡Délamo! ¡Y contamos! ¡Súbala! El viejo sabe dejar las cosas en el olvido ¡Así es! ¡Oye! Y cuando él te abandonó Tú regresaste conmigo Llegó la paz al hogar Volvió la felicidad A visitar nuestra casa ¡Cumbia! Y todo marcha mejor Y alegría en tu cara ¡Cumbia! 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 Si me preocupo por ti Termino por descubrir Esa pequeña mentira ¡Y otra vez! Yo sé que no vas a ir Y te compras con esa amiga ¡Y cantamos mi gente! Yo presiento que él Ha llegado a la ciudad Ha llegado a la ciudad Que te acaba de llamar Y que corre Me sube a sus Y me dejas ¿Por quién? Ha llegado a la ciudad Y le tienes que encontrar Porque aún Siente su amor Y las manito Que de arriba Sube la palma ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva mi gente! ¡Vuera más! ¡Vuera más! ¡Vuera más! Los cinco titanes Siempre amigo Así es Los peregrinos El amor recto, como lo vacila mi gente, y le gana, un, dos, tres, ¡se acabó! ¡Ok! Me voy a llenar de valor, voy a ser lo que va a asustar, al que por su forma de ser me alejó de tu amor. Por culpa de él te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor, ¿qué importa volverme asesino? Si estoy decidido a salvar mi honor, yo quiero sentir el público esta noche, ¡dame una bulla! Yo daba todo por tu amor, metía el fuego en mis manos, cargaba siempre la peor parte en toda discusión. Mientras yo quedaba dolido, más engrandecido tu orgullo quedó. Mi peor enemigo vivía conmigo, jamás pensé que fuera yo. Mi peor enemigo es el yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón, porque si me envío, vuelvo contigo y te pido un meredón. Mi peor enemigo es el yo que te amo, por no valorar mi actitud, mal amor. Hoy voy a matar todo esto que siento, yo haré mil pedazos a mi corazón. ¡Y eso es! Todos los matos con las palmas, subo la mano y todo el rey con mi cantar, levantando la mano y todo el rey con mi cantar. Levantando la mano y todo el rey con mi cantar, ¡sí, sí, 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 sí! Los cinco titanes van a hacerte bailar. ¡RICO! Los de la novena región, Luchito, los nacidos pura gaudí, peregrinos. ¡RICO! 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 Mi peor enemigo es el yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón, porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido un meredón. Mi peor enemigo es el yo por amar, por no valorar de que ante tu mal amor. Uy, 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 ya mataré todo esto que siento, yo haré mil pedazos a mi corazón. ¡RICO! No sé que puedo dolerme más, perder mi vida o tu amor, tú nunca vas a saberlo, porque esta historia murió hoy. No sé que puedo dolerme más, perder mi vida o tu amor, tú nunca vas a saberlo, porque esta historia murió hoy. Y las palmas me canté, superamalito, sube, superamalito, arriba, así, así. Sigue entregando los éxitos, los inconditales, los peregrinos. ¡Délamo! ¡Como, como, como, como dice! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Así es, otro éxito. ¡RICO! ¡Fuera, fuera, fuera, fucador! ¡J術ió, fuera, fuera, fucador! ¡Y como, como dice! ¡Ahhh! ¡Dame una bulla en Sentecuela! ¡Que así es! Y siguiendo con el mismo estilo de siempre, esta es otra de los cinco gilares. ¡Como, como, como dice el Higente! Me cuesta olvidar de tu aliento, me cuesta olvidar de tu aroma Despacio me clavas en mi pecho tus besos que rozas Amarte fue amar el cielo, perderte es la cruz que llevo Tan dulce fue el adiós que mi boca aún no te perdona Quizás yo olvide de mi, quizás alguien borrará mis besos Quizás quien pide en tu piel, no sé, mas yo nunca te olvido Y vives dentro mío y jamás te podré olvidar Y la maldito piel de arriba mi gente, todo lo tengo con la palma, palma, súmela, súmela Me cuesta olvidar de tu aliento, me cuesta olvidar de tu aroma Despacio me clavas en mi pecho tus besos que rozas Amarte fue amar el cielo, perderte es la cruz que llevo Tan dulce fue el adiós que mi boca aún no te perdona Quizás yo olvide de mi, quizás alguien borrará mis besos Quizás quien pide en tu piel, no sé, mas yo nunca te olvido Y vives dentro mío y jamás te podré olvidar Suelta Y sigue escuchando Y el ritmo que a ti te gusta bailar Los peregrinos del amor Como, 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 de ser Otro éxito Recao Sigue la cumbia Suelta canción Como dice Quizás yo olvide de mi, quizás alguien borrará mis besos Quizás quien pide en tu piel, no sé, mas yo nunca te olvido Y vives dentro mío y jamás Te podré olvidar Te podré olvidar Te podré olvidar Y eso es mi gente Y levantamos la manito arriba Sube la palma De arriba la palma Te, 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 te Pucón, Lautaro, Te Pucco ¡Que viva Santa Juana! Muchas gracias mi gente Un saludo muy grande a Radio Catiray Con todo el cariño de los cinco titanes Gracias por transformar nuestra música en su radio Muchas gracias Chao mi gente Chao, 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 chao Gracias Santa Juana Chao mi gente Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Yo valoro a la mujer Por una serie de una mujer Yo te amo en mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por tu querer Tú eres mi diosa Y yo por ti hasta muero En cualquier momento Momento, momento En cualquier momento Solo para que ustedes sepan Los artistas también sentimos pena Sufrimos del corazón Claro Como por ejemplo Yo hoy día quiero compartir con ustedes Que tengo una pena en mi corazón Ay, 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 ay Una mami rica que me ame, que me cuide el corazón Me duele, me duele, me duele, me duele mi corazóncito Una señorita, una sola mujer que me levante la mano arriba Que me dé sentimientos y que en la noche escondidas En su cama y en lo oscuro O en el camarín, detrás del escenario Ponte ahí Pasemos un buen momento Soy capaz de escapar por mi mi cielo Hago un paso con el diablo y lo juro Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si te sirvo en lo que debería, no, no, no El regalo con el sangre de la corduna Mi amor yo no te voy a llevarte a la luna Cuando sea, como sea, si te sea Voy a llegar a un mar profundo Tres tiempo de una venida y te armamos Por eso una oración ¿Cómo dice? Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor ¡Val aerolación! ¡Ay, ay, 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 eres mi santa, ay, mi santa ¡Ay, ay, 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 ooh! ¡¿Cómo dice? Con un buen hito de mi pez, mi ardillo tu perrincha ¡¿ILÚP! ¡ Haven, fulfillmento! Yo te amo y nunca te arrepiento Mis sacramentos con tu cama va unirizándome en tus aguas Hoy día llego y no me importa el tiempo En cualquier momento, en cualquier momento Yo no sé pegarme la forma imposible Quiere estar fiestas, león, si me lo pide Tengo que dejar tu pensar en este mal De este humilde corazón Mi devoción formó siempre con el primero No hay otro hombre que te ame como yo creo Tú eres el especial y para ti Y en tu templo quiero morir Y si no hay niña, mi hermano, de su amor Así es, como Porque eres mi santa y solamente creció Siente mi amor Y ganamos todos Siente una venida en mi armario Recorrerse una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en el último Y para que te vuelvas a enamorar Y tú es Los huevos De los cintomitales ¿Dónde están las mujeres solteras? Soltando arriba Soltando arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Y el sueño no tiene, ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, lo sé ¡Arriba, arriba, arriba, mi gente! Ay, 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 corazón, ¿cuándo vas a volver? ¿A dónde? A mis brazos Quietes se dañan, a más no poder Hoy se llenan de sombras mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí ¡Arriba, arriba, mixto! ¡Tú, me lo, me lo, mi gente! ¡Le mancha, le mancha, le mancha la mano! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito, el grito! Todo el mundo bailando ¡Como, como, 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 dice! ¡Arriba la mano! ¡De aquí, allá, de aquí, allá, de aquí, allá! ¡Siempre arriba! ¡De aquí, allá, lo ve en la región de Chile! ¡De México! ¡De nuevo, de nuevo! ¡De nuevo! ¡Angelino! ¡Eso dice así! ¡Ven, ven, ven! Se ha vuelto costumbre verte en cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor ¡Y sué! ¡Y sué! Y mi amor, ¿por qué fue que todo acabó? Y el sueño no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, lo sé ¡Ay, ay, 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 corazón, ya no vas a volver ¿A dónde? A mis brazos Quienes extrañan a más no poder hoy se llenan de sonras mis días sin fe Me dan ganas de gritar, no aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí ¡Soltando, soltando, 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 No aguanto más Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Tres de la mañana, poca luz y café Fría madrugada y aquí solo otra vez Muchas gracias Los aplausos arriba, 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 arriba Qué bonito Buenas noches, Lonquimay ¿Cómo están? ¿Cómo está la energía esta noche? ¿Dónde está el público más prendido esta noche? A nosotros nos contaron Nos dijeron que este Justo este El público de Lonquimay es el público más prendido de todo Chile ¡Eso es verdad! ¿La cantamos todos juntos? ¿La cantamos todos juntos? Vamos a darle Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Levántate, levantate, levantate La mano Arriba De aquí Paya De aquí Paya De aquí Paya De aquí ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Una bulla loquimai! Todo el mundo, todo el mundo arriba, saltando, saltando, saltando arriba ¡Sí! 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 ¡Otro éxito! ¡Otro éxito musical! ¡Y eso dice! ¡Y uno de los dos! ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos arriba! Me cuesta olvidar tu aliento, me cuesta olvidar tu aroma Espacio me clavaste en mi techo, tu queso este rosa ¡Y lo damos, lo damos! ¡Y lo damos! ¡Y lo damos! ¡Y lo damos! Amar te fue amar el cielo, el dedete en la cruz que llevo Tan dulce fue el adiós que mi boca no te perdona ¿Cómo es? ¡Cómo, cómo dice! ¡Ven! Quizás, te olvides de mi, quizás, alguien borrará tus besos Quizás, quien vive en tu piel, no sé Mas yo nunca te olvido, vives dentro mío y jamás ¡Cómo! ¡Arriba! ¡Te podré olvidar! ¡Arriba, la palito, arriba! ¡Arriba, la palito! ¡Levanta, levanta, 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 levanta la palto! ¡Arriba, arriba! Me cuesta olvidar tu aliento, me cuesta olvidar tu aroma Es pasión que clavasta en mi pecho, tus besos de rosa Amarte fue amar el cielo, heredarte en la cruz que llevo Tan dulce fue el adiós que mi boca no me perdona Venga, arriba, 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 arriba Quizás, te olvides de mí, quizás, alguien borrará mis besos Quizás, quien vive en tu piel, no sé, macho nunca te olvido Y de este otro mío, nunca más, yo te podré olvidar Levanta la mano arriba, levanta la mano arriba, levanta la mano arriba Arriba, 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 arriba Aquí está el ritmo como andante, que te hace bailar ¿Dónde está el último de esta noche? Imperio de la cumbia latina, peregrinos Del amor, siempre en vivo Y cantamos todos ¿Cómo es? Hay que irnos a peregrinos Quizás, te olvides de mí, quizás, alguien borrará mis besos Quizás, quien vive en tu piel, no sé, macho nunca te olvido Y de este otro mío, y jamás ¿Sí? ¡Viste, viste, viste! ¡Un turno! Me podré olvidar ¡Y otro! Me podré olvidar ¡Saltando, soltando, soltando! ¡Saltando, salve, suma, 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 suma! Solte, solte Y el grito, el grito, el grito, el grito Ok Seguiendo con las palmas Sigue la cumbia, sigue ¡O! Hombre, si mujer es con las palmas, arriba, 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 arriba. Muévete, mano arriba, muévete, mano abajo, muévete. Y la vueltecita, la vueltecita, la vueltá. ¡Eh, eh, eh! Y soy soltero. ¿Cómo es? Y soy soltero. ¡Vamos! ¡Tú! ¡Tri! ¡Suelta el ritmo! ¿Cómo es? ¡Rico! Siempre con los éxitos. Para hacerte bailar. Todos arriba. ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! Y cantamos dos. ¡Cómo dice! Logro entender que yo siempre he sido tuyo. No hay veleos. Debes saber que preste mi cuerpo extrañas. No, 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 no. No hay veleos. Tal vez me ha alimentado el ego y fue mi hermosa. ¡Mira, cabrón! 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 Logro entender Que estaba tan desorientado En tantos brazos Alquilando mi piel Teniendo la dama perfecta a mi lado Tal vez me ha alimentado el ego y fue mi miedo Nacé en pocas palabras de su ubicación Yo soy tuyo y de nadie A pesar de las noches mil aventuras de curarme Yo soy tuyo y de nadie Me tienes amor entero todito espiritual Y este salvaje no fue indomático Y lo debes saber Arriba la manito Suelta, arriba, come on Arriba la manito, mijito Todo el puto siento palma Toma la manito, toma la manito Arriba, arriba, arriba Todo el puto baila y salote ¡Angelino! Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está la gente de cura cauchina y salote? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Todos! ¡Todos arriba! ¡Esto dice Angelino! Yo soy tuyo y de nadie De nadie más ¿Dónde están los aplausos? Arriba, 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 arriba Muchas gracias Muchísimas gracias ¡Qué bonito! Muy buenas noches ¿Cómo está el ánimo? ¡Sí! Muy agradecido por la invitación Por estar enfrente del público más prendido de todo Chile Muchas gracias Vamos a ver si cantamos esta canción Todos juntos, si se acuerdan Dice más o menos así ¡Venga! Quiero ver la manito arriba de todos esta noche Todos los románticos Y románticas De todo Chile Estos son los cinco titares ¡Cantamos! Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esa extraña que se ha apoderado de mi ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esta mujer? Algo está raro acá Algo no anda bien ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Todo el viento! ¡Levanta! ¡Le levanta! ¡Arriba la manito! ¡Arriba! ¡Sí! 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 Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mala imitadora Dime Tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia Que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Tu pero de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Será tu cuello el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Ve y demuéstramelo ahora Me explico ¡Soltando, soltando! ¡Soltando, soltando! ¡Soltando, soltando! ¡Con el mundo arriba! ¡Libertad, arriba, arriba! ¡Salté! 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 ¡Libertad, arriba, arriba! ¡Libertad, arriba, arriba, arriba! Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora ¡Ey! Exijo contigo una entrevista Sorpecho plagio A mi señora Mala y brilladora ¡Oh! Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia Que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer ¡Eso! Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Muestra primera aventura Quiero detalles Será tu cuello El ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es ¡Dime! ¡Dime! A mi siempre De la triste original Demuéstramelo ahora ¡Y la palma está arriba! ¡Quiero palma está arriba! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Levanta la palma está arriba! ¡Vale a la grima! ¡Vale a la grima! ¡Vale a la grima! ¡Oh! ¡Dime! 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 ¿Quién es de esta invitadora Hoy en su lugar? ¡Dime! 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 Yo le extraño A donde se me perdió ¡Dime! ¡Dime! Y regrese mi amada Porque tú no eres tú ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres Esa noche? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Cómo! Si vienes un día Si vienes del sitio ¡Vale más arriba, 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 arriba! ¡Levanta la mano! ¡Un, dos, tres! ¡Y las palmas arriba, arriba, palmas arriba! ¡Sigue! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Suelta el ritmo! ¡No! 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 Si este es el precio lo que me merezco ayúdame mi Dios te pido mi Señor sé que soy culpable y sólo quise amarla falle en el amor y sólo quise amarla falle en el amor y si es una locura el que tú me ames pues miénteme mi amor y hazme con pudor prefiero que me pintas a que me seas sincera no asesines la ilusión ¡No! 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 Si este es el precio lo que me merezco ayúdame mi Dios te pido mi Señor sé que soy culpable y sólo quise amarla falle en el amor y si es una locura el que tú me ames pues miénteme mi amor y hazlo con pudor prefiero que me pintas a que me seas sincera no asesines la ilusión con una mano arriba, con una mano arriba, con una mano arriba, con una mano arriba aquí están los cinco, cinco, cinco titanes desde el imperio de la cumbia latina peregrinos, peregrinos del amor ¡Esto! ¡Arriba la mano y tu arriba! ¡Arriba la mano y tu arriba! ¡Se acabó! ¡Más fuerte los aplausos mi gente! ¡Qué bonito! ¡Oye! Muy bien, me dijeron que el público más prendido está a mi lado izquierdo ¡Eso! Pero yo pienso que el público más prendido está a mi lado derecho ¡Ay! ¡Una bulla a mi lado derecho arriba! ¡Una bulla izquierdo! ¡Oye! La cantamos todos juntos, dice más o menos así ¡Vamos a darle! La mano arriba, mi gente ¿Dónde están los conductores esta noche? Camioneros, taxistas, ¡todos! Esta es una linda canción Son los cinco titanes ¡En vivo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba la mano y tu! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a cantar todos juntos ¡Listo, vince! ¿Cómo va? Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré ¡Aceleré! ¡Una bulla a la última! ¡Eso es! ¿Cómo va? ¡Gumbia, cómo va! ¡Cumbia, cumbia! ¡Qué arriba el hermanito! Y las palmas… ¡Arriba, arriba! ¡Tagué, sí! ¡Tagué, sí! Y las amosos ¡ lutó, lutó, lutó! Hueve y está morejada la carretera ¡Eso, looks! El largo es el camino el largo espera Kilómetros pasando, pensando en ella Que noche, que silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches, que van pasando Todo el mundo arriba, el ruido de camiones Acelerando, no hay gente por la calle Ya está lloviendo, los pueblos del camino Ya están durmiendo, y yo corriendo Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino, te encontraré Acelerar Los mares a estas horas, están cerrando Hoteles de parejas, siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza, los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino, te encontraré Y se tendré Quiero ver la malita arriba Súme la malita, sube Súme la malita, sube Súme la malita, sube Levanta, 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 levanta Levanta, levanta, levanta Arriba, 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 arriba Sí, 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 sí Todo el mundo esa noche bailando ¿Cómo dice? Pensando, imaginando Mi duda aumenta Eso es Me salgo de una curva Sin darme cuenta La aguja marca ¿Cuánto marca? ¿Hay alguien que sea amante de la velocidad de esta noche? Súbale un poquitito más a la aguja ¿Cuánto marca? Súbale un poquitito más a la aguja ¡Arriba! ¡Solté! 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 Todo el amigo de gente Y la palma es arriba, arriba Y la palma es arriba Y el grito, el grito, el grito, el grito Ya dejé la carretera Voy entrando a la ciudad Solo cinco titanes Y la lluvia continúa Y mi duda aumenta más ¡Viva la bolsa! ¡Viva la bolsa! ¡Viva la bolsa! Y la desierta veo sombras Nada más ¡Viva la bolsa! ¡Viva la bolsa! ¡Viva la bolsa! Noche triste, noche larga Y en el alma soledad ¡Viva la bolsa! Tengo ganas de encontrarte Tengo miedo de llegar ¡Arriba la bolsa! ¡Arriba la bolsa! ¡Arriba la bolsa! ¡Arriba! ¡Viva la bolsa! ¡Arriba la bolsa! Los semáforos me aturan En el frenar y acelerar ¡Tengo cinco titanes! Esa angustia que me mata Que me enfadece de durar ¡Arriba la bolsa! ¡Arriba la bolsa! ¡Arriba! ¡De aquí! ¡Allá! ¡De aquí! ¡Allá! ¡De aquí! ¡Se dan los dos! En la puerta de tu casa Alguien dice que no estás Que te has ido y que no has vuelto y que no te han visto más Tengo celos que me llenen que no puedo controlar Y la rabia de quererte de manera irracional Quiero correr, quiero saber de ti Si estás pensando en ti Otra vez la carretera, la terrible soledad El hablar con el silencio, no tener con quien hablar Otra vez la taquicardia, otra vez mi enfermedad La locura de buscarte cuando sé que me hace mal Esas ganas de estrellarme, de correr y acelerar Y esa línea tan estrecha que se para el más allá Como el silencio Arriba la mano, arriba la malito, arriba Arriba la malito, arriba Otra vez la soledad Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba No tener con quien hablar De aquí, allá, de aquí, allá, de aquí, allá Y ese para el más allá Otra vez la carretera, la terrible soledad Oye Y el grito, el grito, el grito, el grito Muchas gracias ¿Dónde están los aplausos? Arriba, arriba, arriba Saludamos a toda la gente linda que nos vino a ver esta noche Vino gente de Argentina por ahí, un abrazo grande Gente de Cura Cautín Malalca Güello Manzanar ¿Dónde está la gente de Lonquimay esta noche? Vamos a ver si la cantamos todos juntos ¿Se acuerdan de esta canción? Vamos a darle Quiero ver la mano arriba, 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 todos Todos los románticos Románticos y románticas Y se noche Ya ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No 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 Siento nada Y ahí se acordaron Saltando arriba No 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 ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer cuando estabas a mi lado Dime tú, si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó Mis preguntas se acabaron Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Te he olvidado, te he burrado Conmigo arriba, venga A media vuelta y sigue el camino Que ya has avanzado, por el que has tenido Y déjame tranquilo, que cuando te miro Ya no siento nada ¿Cómo es? Ya no siento nada Ahora me viene tu falsa promesa Inventando un tecundo, rompiendo mis reglas Pero soy inmune a toda tu arma Ya no siento nada Ya no siento nada Con las palmas arriba, todo el mundo Palmas, 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 palmas arriba Arriba, 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 mi gente Tú puedes ver, tú puedes ver, tú puedes ver, tú puedes ver Donde está los cafetivos, frita noche Brintando, 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 subiendo arriba Con el sabor de la bella de Dios Hoy percibí Que ya no hacía falta aquí Que fue más grande el dolor El amor se ha negado Y esta vez Y esta vez Soy más fuerte No sé si lo ves He intentado endurecer Aunque hacía Tanto daño Y será, 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 será mejor Que te vayas Por favor Será, será, será mejor Te olvidamos Y borrar Arriba, 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 mi gente Da media vuelta Y sigue el camino Que ya estás forzado Por el que ha tenido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada No siento nada Ahora me viene chupar esa promesa, inventar lo que fue, rompiendo mis vidas, que vos oyen mi oreja, toda tu alma, ya lo siento nada, ya lo siento nada. Saltando arriba todo el mundo, salte, 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 una bulla loquí más. Sigue, 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 oye, una pregunta, solo para mujeres. Para ellas, ¿dónde están las mujeres que no las oigo? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellas señoritas que se mandan solas? ¿Dónde están aquellas señoritas que no piden permiso en la casa para salir? ¿Dónde están aquellos y aquellas que se van a ir a carretear con los peregrinos del amor después del show? Hoy, pirimino. Y la mano arriba, y la mano arriba ¿Dónde está la forma, mi gente? Quiero ver, quiero ver la mano arriba Quiero ver la mano arriba Levanta, levanta, levanta la mano Y arriba, y arriba arriba Beso, 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 beso Amigo, beso, beso, beso Vamos a cantar todos juntos Y una cumbia, cumbia Vamos Tal vez me llevan a vivir la gente Tal vez debes seguirte en la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debes ser caso a la razón Y no al impulso de mi corazón Pero a veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón Vencido Y ahora Perridido Seguí tu paso si he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y ahora estoy perdido Y ahora estoy perdido Y la mano arriba ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo haciendo palma Palma, 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 palma Arriba la mano y tú arriba Saltando, 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 saltando Es de la cultura, cumbia, cumbia, de los peregrinos De la voz, de la voz Creí que tú sentías lo mismo, y solo fue un alegre paso Me muevo más de tus caprichos, y ahora solo me has quejado He reído, sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido, desesperado y sin razón, vencido He reído, seguí tu paso, si he caído En el abismo del olvido, me enamoré de ti, y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Gracias, mis gente! ¡Todos arriba! ¡La manito arriba, la manito arriba, la manito arriba, la manito arriba! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Los aplausos! ¡Buenas ruedas en esta noche! ¡Gracias! Me acabo de dar cuenta, comandante De que mi lado derecho está más prendido que tu lado izquierdo ¡Estás equivocado! ¡Sí! Te voy a demostrar que estás equivocado ¡Estoy equivocado! ¡Está equivocado totalmente! Te voy a dar la oportunidad de que me demuestren lo contrario Lo voy a realizar, ¿ok? ¿Dónde está el lado izquierdo esta noche? Mira ¿Nos acompaña con algo, chiquis? ¿Ok? Quiero ver la mano arriba del lado izquierdo esta noche Arriba, 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 la manito Levanta la mano y arriba, 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 arriba Palma, 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 palma Arriba la mano y arriba la mano Y el grito, el grito, el grito, el grito No voy a negar, no voy a negar que tu lado izquierdo tiene energía Tuviste que hacer un tremendo show para que gritaras Sencillo, sencillo Mi lado derecho te va a demostrar lo que es realmente la energía A ver, a ver Lo que es realmente estar prendido Así sencillo Una bulla a mi lado derecho Otra bulla a mi lado izquierdo Arriba Arriba a mi lado derecho Creo que están empatados Claro Yo no sé dónde está esa gente del campo La gente campesina Que me levante la mano arriba la gente del campo Que no podemos ver Arriba la manito, arriba Si sientes orgulloso de ser campesino Levántame la mano arriba Ponme una mano arriba Estas siguientes dos canciones Van dedicadas a toda esa gente esforzada Cariñosa Campesina Que nos acompaña hoy día Suelta el ritmo ¡Como! ¡Ey! Bajo del mundo bailar ¿Me entiendes? ¿Quién es ella cumbia? ¿Que se bailan todos? ¡Baila, baila, 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 baila! ¿Dónde están? ¿Dónde están? La manito está arriba Y la paleta está arriba ¡Ey! 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 Siempre con el ritmo y el sabor ¡Perece! Bueno, que baile y se anoche ¡Como dice profe! ¡Oye! Pusí un letrero en mi rancho Cuando lo estaba clavando ¡Qué acendiste el guerrero! ¡Dímelo! Sentí ganas de llorar Que decías el letrero ¡Dímelo! ¡Oye! Dice se vende un caballo ¿Cómo? Mi pego estaba en un lado Y comenzó a relinchar ¿Cómo? 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 ¡Dímelo! 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 Como si hubiera leído ¿Cómo? Como si hubiera entendido Que yo lo quería vender ¡Arriba el marito! ¡Arriba el marito! ¡Arriba el marito! ¡Dímelo! Un, dos, tres ¡Como con todos! ¡Tono! Como que el bello sabía Lo que el trero decía ¡Arriba, dos, tres! ¡Dímelo! ¡Sí! ¡Sí! Y preguntaba por qué Es el mejor de mi cuadra El cuarto cremas me cuadra Yo lo vi prieto a valor Tiene manchada de blancas Y las patas y las enancas Me llega al pecho su cruz El tata es cuarto de milla Y la nana una yegua fina Y él se parece a los dos ¿Dónde están las palmas? Arriba, quiero ver la mano Arriba, 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 arriba Sabe de sillas y de nadas Vuela brincando las blancas Recordar que esta noche ha tenido Y esta noche Y las palmas, las palmas, 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 palmas Tum, 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 tum Recordé un gran dolor En el al rayar el día Yo me robé una mujer En el amor de mi vida Le puse toda mi fe Era lo que más quería Hoy por lo que más lloré También ella era de silla Como la vacina Lo que más lloré Esa noche Y las palmas, las palmas Quiero ver, quiero ver, quiero ver Quiero ver, quiero ver Sube, sube, sube la malito Sí, sí, sí Y a la chica de volver Dímelo a alguien ¿Cómo? Y me perdone mi guato Pero lo voy a vender Sí Toma el nombre de un acuerdo Sí Ya está yo el rabio otra vez Al clavar ese letrero Flavaba mi alma también Pero perdóname, friento ¿Cómo, cómo, 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 cómo lo hice? Y la vueltrisa, la vueltrisa, la vueltrisa, la vueltrisa Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va No quiero volverte a ver ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Viva! ¡Saltando! ¡Saltando! Yo le mando Leo, de este perqueco ya por Dios Y la noche suena, y la palma, y la palma está viva ¡Súbele malito, sube tú! ¡Súbele malito! ¡Viva arriba! ¡Viva arriba! ¡No me vuelves sin la banda! ¡Rico! Y seguimos, seguimos al querido, el ritmo lo para El ritmo sigue, sigue, sigue Palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas ¡Oye! ¡Vengo! ¡Otra vez! ¡Te desvieja! ¡Suelta el ritmo! ¡Sumo! Y estas son, las tres viejas de Andalina ¡Viva! Sí, y le cantamos ¡Y le cantamos! ¡ุñ Tor doesnito! ¡La manito arriba, arriba! ¡La manito arriba! Palmas arriba, palmas, 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 palmas ¡Oye! ¡Y le cantamos! ¡Gracias! ¡Usted! ¡Sí! ¡Sí! Tengo tres viejas señores viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata Yo a las tres las quiero mucho ¡A las tres, Angelino! ¡Ay, hombre! ¡Súbale, malito! ¡Súbale, malito! ¡Súbale, malito! ¡Súbale, malito! ¡Eh! Porque son la crema y nata Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Aparte de darme lana ¿Qué más te dan, Angelino? Me dan poder en la vida Blanca es la que más se muere Decirle, bueno, es muy poco Mario, los ojos breves Su colita es puro andojo ¡Y me falta una! ¡Una! ¡Una! ¡Ella! ¡La misma! ¡Esa sí! ¡Y a ella tengo en mis venas! ¡Esa sí! ¡A la mano, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba! ¡Arriba y levanta, levanta, levanta! Quizás si me vuelve loco ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba!